La gallita azul dice, todos los caldos de pollo tienen pollo. ¡Odio! Pero si una mujer sabe que la diferencia está en cómo se combinan sus ingredientes. Por eso haremos una prueba de sabor entre Maggi y la otra marca. ¡Vean! 9 de cada 10 prefieren Maggi, porque pone una sonrisa en sus caras.